No, sí, la verdad, Lucas se está tocando ahora, está haciendo la apertura. Así que después tenemos seis comparsas, cinco que participan y una que es invitada, que es fin de manía, que vuelve, que el año que viene quiere volver. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. En principio hacemos la apertura hoy, mañana, y cerramos el lunes con desfile y entrega de premios. Bueno, como ya le pregunté varias veces, sabemos que se modificaron los días por cuestiones climáticas, pero la actuación de Siete Lunas no se modifica. No, la actuación de Siete Lunas es mañana, para la hora que más o menos termine el paso de las comparsas, actúa Siete Lunas. Bueno, muy bien, 500 pesos la entrada, aclaremos muchas cosas para que la gente sepa. No, 500 pesos la entrada adultos, menores de 12 años pagan 300 pesos, menores de 10 no están pagando, es lo que me habían dicho hoy, así que bueno, eso queda para mañana y para el lunes también.